Las jóvenes que participaron el sábado 11 de abril del 2015 en la primera etapa de selección por parte del Comité Cantonal de Deportes fueron de comunidades tan alejadas como Pacuarito, Canán, Rivas, Pejivalle, San Juan, Bosco, Las Mercedes y La Hermosa. Un total de unas 40 participaron en la preselección. Bueno, ya hoy estamos haciendo lo que son las visurías para conformar al equipo de Juegos Nacionales, ya que dentro de tres meses, en julio, de 6 a 12, estamos en la final nacional de estos Juegos y el día de hoy tenemos alrededor como 40 muchachas que se hicieron presentes para volver a rearmar el equipo ya que por circunstancias no tenemos al grupo completo, pero gracias a Dios las que vinieron están dando un buen fútbol. Esta fue una de dos etapas de preselección que se complementará con una segunda etapa que se realizará el próximo sábado 18 de abril, también en la cancha principal del Polideportivo de Pérez Celedón. Del total de competidoras serán seleccionadas 20 o 22. Hoy seguro vamos a bajar alrededor de 20 o 15 muchachas, ya que nosotros tenemos alrededor de 8 a 10 que ya están seleccionadas por nosotros, que estuvieron en el proceso de eliminatoria cantonal. Para seleccionarlas toman en cuenta su desenvolvimiento en el terreno de juego, su versatilidad y su condición física, entre otras cosas. Todo su control de balón, su parte física también es importante y la parte técnica, eso es lo que estamos viendo, lo que es el control de balón, su movimiento, su desplazamiento en el terreno de juego, cómo se comporta a la hora de trabajar con las demás compañeras y también de que sean, digamos así, un poquito multiusual, que no solo estén en una posición, sino trabajarlas en las diferentes puestos que tenemos en el terreno de juego. Además de ejercicios y encuentros deportivos, las muchachas recibieron charlas en que se les manifestó el agradecimiento del comité por los esfuerzos que realizan para ir a representar con entusiasmo y garra a Pérez Celedón. Y también se les recordó que quienes resulten seleccionadas deberán someterse a un proceso disciplinario, necesario para que se adapten al papel que les corresponda dentro del equipo. Aquí es igualdad de género, ya no es un fútbol que solo es para hombres, sino que es para mujeres también, donde también hemos demostrado que se puede, entonces nada más de creer en esta disciplina que es bonita, es hermosa y bueno, uno que lo juega sabe lo que es dentro del terreno de juego y que es igual que la masculina.